La importancia de la inseminación artificial en vacunos Cajamarca es una de las principales cuencas lecheras del Perú. Cuenta aproximadamente con 600.000 cabezas de ganado bovino, de las cuales cerca de 90.000 son vacas en producción lechera. En la Sierra del Perú, la ganadería bovina enfrenta un conjunto de problemas, principalmente la baja producción y productividad acompañadas de una reducida rentabilidad de la actividad. Esta situación se origina por las siguientes causas. Son escasos los programas sostenidos de mejoramiento genético del ganado bovino en las familias rurales. La mayoría de pequeños y medianos ganaderos utilizan la monta natural como método de reproducción del ganado. Hay una limitada asistencia técnica y capacitación para los productores en el manejo reproductivo y mejoramiento genético del ganado bovino, debido al escaso personal entrenado y equipado para brindar estos servicios. Es escasa la difusión de las técnicas de mejoramiento genético como alternativas viables y rentables para el mejoramiento genético del ato ganadero de pequeñas familias en la sierra. Por lo tanto, predomina el ganado de mala calidad. Solo el 20% de los atos está constituido por ganado de razas puras de alta calidad genética. El 80% restante está compuesto por ganado criollo y o cruzado. Los índices productivos y reproductivos del ganado no son los adecuados. En consecuencia, son mínimos los ingresos de los ganaderos y por consiguiente, hay una baja calidad de vida de las familias dedicadas a la actividad ganadera. Frente a estos problemas, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, a través de la Estación Experimental Baños del Inca de Cajamarca, promueve el uso de técnicas modernas de mejoramiento genético en bovinos, como la inseminación artificial, que pueden ser adoptadas por los ganaderos, pues en muchos lugares es utilizada por ser efectiva y de fácil adopción a las condiciones de las familias rurales de la Sierra del Perú. La inseminación artificial en bovinos es una técnica que consiste en depositar en el momento preciso el semen colectado del macho en el aparato genital de la hembra, con el objetivo de lograr la preñez. Son varias las ventajas de la inseminación artificial. Elimina los costos de mantener un semental. Esto ayuda a tener otra vaca en producción láctea. Permite usar semen de los mejores toros probados, que garanticen superioridad genética para el mejoramiento de las crías. Actualmente en el mercado hay una amplia gama de razas y tipos que podemos aprovechar de acuerdo a nuestras necesidades para mejorar la producción de leche, sólidos totales, mejoramiento en tipo, ubres, patas, grupas, entre otros. Los sementales utilizados para la producción de semen han sido sometidos a pruebas que garantizan su estado de salud para que de esta forma no transmitan enfermedades tales como vibriosis, tricomoniasis, brucelosis, leucosis. Además, previene enfermedades producidas por la cópula. Permite el máximo aprovechamiento del toro, pues con una sola eyaculación y realizando un manejo adecuado del semen, se pueden inseminar entre 100 y 200 vacas. Es posible utilizar el semen de toros que transmiten a las vacas hijas características de facilidad de parto, debido a que los sementales han sido sometidos a pruebas rigurosas que permiten salvar dificultades durante el parto en su descendencia. Al cruzar dos razas, se logrará animales de mayor resistencia, rusticidad y productividad. Permite usar para cada vaca el toro que más convenga. No olvidar que para lograr el mejoramiento genético de nuestro ganado bovino, debemos utilizar la inseminación artificial por ser efectiva, y de esta manera, incrementaremos nuestra producción láctea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.